Mientras tanto, cuando hablamos de casos de violencia doméstica, estos siguen en aumento en nuestra región e incluso algunos han escalado. Fíjate que esto va en aumento, lamentablemente. Marta Alicia López, vamos ahora contigo. Tú hablaste con autoridades en Brownsville. ¿Qué es lo que te dicen? Cuéntanos. Jorge, Denise, así es. Han aumentado las cifras de casos de violencia doméstica. Incluso ha escalado hasta un secuestro, lo que les voy a presentar. Con amenazas es como Martín Severiano sometió a la víctima, quien se encontraba en la cuadra 4100 de la Westline en Brownsville. Ella se encontraba en otra propiedad cuando él llegó con una arma y la sacó de ahí de la casa y se la llevó para, no sabemos qué intención tenía, pero se la llevó con él. Una vez en el vehículo inició la persecución, Martín Severiano condució un vehículo marca Chrysler 300 color blanco, el cual fue reportado inmediatamente a los operadores de la policía de Brownsville. La persona con la que la víctima se estaba quedando fue la que habló al 911 y nos advirtió de que había sucedido un secuestro en su casa. Empezó la búsqueda, que terminó con una persecución que fue involucrado también DPS. Martín Severiano Vela fue procesado el 31 de marzo. El juez le impuso una fianza de 212 mil dólares. De acuerdo a las organizaciones locales que ayudan a las víctimas de violencia intrafamiliar, va en aumento este tipo de casos en esta región. Creo que nada, si es de emergencia, es llamar a la policía, ¿verdad?, para denunciar. Segundo sería llamar aquí con nosotros, ofrecemos albergue de emergencia, ofrecemos lo que es vivienda transicional, ofrecemos asesoría legal para estatus migratorio, para divorcio, para custodia de niños y también para órdenes de protección. Si usted quiere más información en cuanto a la ayuda que ofrece la organización Friendship of Women, puede comunicarse al 956-544-7412. Martín Severiano Vela tenía además dos órdenes de arresto por parte del Departamento del Alguacil del Condado Cameron. Regreso con ustedes al estudio, Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40.